Yo diría que, por supuesto, Camino de Servidumbre de Friedrich von Hayek y para mí, no lo llamaría un libro libertario, pero me parece un libro esencial para desmontar las mentiras y falacias que es Economía Básica de Thomas Sowell y por supuesto, pues las obras completas de Bastiat me parecen absolutamente esenciales y todo el pensamiento de Ludwig von Mises, pero en particular su crítica al socialismo yo creo que el socialismo es un libro magnífico y muy, muy, muy actual en cuanto a desmontar la falacia de esa ideología Atlas Shrugged, obviamente, de Ayn Rand es uno de esos libros maravillosos también que me parecen la pena de Ayn Rand Gracias por ver el video.